Y ya lo cantaba José Que más clara la tarde Que me gusta reñir contigo Porque luego hago las paces Y hacemos el amor Que nos encanta hacernos sangre Sin medida ni control Me siento como un kamikaze Que vuela en un avión Y estrella con tus canes Ay, que por ti me muero yo Y siempre jugando con fuego Te quemas tú, me quemo yo Luego se apaga y nos queremos Y así el fuego del amor Que somos como una tormenta Que a veces abre y sale el sol Y los cuchillos que te lanzo No llegarán al corazón Y ya lo cantaba José Que más clara la tarde Que me gusta reñir contigo Porque luego hago las paces Y hacemos el amor Que nos encanta hacernos sangre Sin medida ni control Me siento como un kamikaze Que vuela en un avión Y estrella con tus canes Asesino de problemas Porque hay en tu sentimiento Deja que te arrope la mano Y acaríciame los miedos Y arañame la carne Demorémonos cuando tengamos hambre Remorquémonos en esas nubes grises En los malditos días Que tenemos triste Y ya lo cantaba José Que más clara la tarde Que me gusta reñir contigo Porque luego hago las paces Y hacemos el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!